Claro y transparente el cielo va, nada es diferente al empezar. Todo se repite, su voz como el mar, sus labios se van, recordar cantando, buscar al azar. Soy de pie y de sal, de al lado y de andar, queriendo llegar por el sendero de hormigas que quieren volar. Claro y transparente el cielo va, está, está, está. Gracias por ver el video.